Aguacocas se le echa la cara. Cuando venimos con un Aguacocas, ahí salta el Chabuña Rabana con un Aguacocas. ¿Quién te pone el rojo a los ojos? ¿Quién? No. No, no toma uno. No, no toma uno. No, no toma uno. No, que yo le digo a usted, Nora, que no vaya a cometer así como la otra vez, pues, algo que, pues, más adelante le va a servir, imagínese. No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mira, mira, Nora Mira, mira, ahorita que está así Piensa las cosas No diga cosas que después Mira, ahorita la Nora lo está diciendo Mira, ahorita la Nora lo está diciendo Y nos está tomada, ahorita Así que anda tomada Ella anda buena y sana, si ella toma la decisión que se va a ir Nosotros no podemos hacer nada Nosotros lo que vamos a hacer es No, 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 no se vayan Pero cada quien toma su decisión No se hace así La Nora, mire La Nora le dice, ah, como cuantos días Me ha dicho, vétame, yo muero ahí Nora, para qué saber, dice que tiene su terrenito Sigue luchando, usted sabe que las cosas Poco a poco se van a hacer Y si ya, pues más adelante Ella se quiere salir, pues por lo menos tiene Donde vivir Y querer ver Que hoy la gente nos va a odiar Nos va a odiar Por lo que nosotros Dijimos Para la gente La Kelly ¿Pero por qué a mí no me odian? No, 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 no No, mamá Si por la gente no me tengo fe No, no No, no Pero si al Wilder nos deja el trabajo Vamos a comer siempre Ahora si Wilder nos quita el trabajo No voy a ver si no trabajes, sea aquí o sea donde se va a aplicar esas tapas de aquí. Usted tomó su decisión Nora que así se va a retirar el jabalí. ¿Por un tiempo o de una vez aquí no va a trabajar con nosotros? De una vez. La voy a ir porque nunca tuve que haber venido de allá para acá. Yo tuve la culpa que no haya dado. ¿Vos tuviste la culpa por irme a traer allá? Yo lo voy a traer. Jume también. Digo a la Nora que deje su piso. Pero mirame Nora. No es que el me dijo anda traer a mi hermana. Yo le hice un favor a Marvy. Fui a traer a la Nora ni la conocí a la Nora. La elegí aquí. Ella mismo pidió el trabajo. Nadie le dijo que pidiera ni a la fuerza. Que Marvy la trajo junto acá. Y yo por traer la nota. No tengo nada. Voy a seguir pagando alquiler como siempre. Toda mi vida. Tengo 13 años de pagar alquiler. Pero ahorita te falta poquito. Y no me importa. Y sigo pagando alquiler. Yo no sé por qué me dice mi mujer. Y dice yo no voy alquiler. ¿Cómo te lo hago? Del enojo. Agarra una para acá y se va a desmayar. No, no se desmaye porque si se desmaye está en la tojada. Es que está en la tojada. Es que está en la tojada. Mira a tu novio, maje. Mira a tu novio. Mira a tu novio. Mira a tu novio. Mira a tu novio. Las cosas pasan. Tome un poco de agua. Es un grupo. Es lo mismo que te hicieron a vos. No, 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 no. No, 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 no. Cuando me aleje les va a las gracias también a todas las personas también que me apoyaron, que me ayudaron y a las que me tuvieron cariño. Es que ya dije, ya anoche estaba pensando eso de que... Si, ayer me estuvo diciendo. Ya no quiero ya. A mi varias veces me dices, pero yo le digo, no lo nombres, mala onda, no lo dice. Y luego se lo olvida. Es que mire Fe, las cosas pasan, pero obviamente no hay que ponerle mucha importancia, porque si no le pones importancia. Pero como yo les dije, a mí me duele que la Kelly sea así, me duele, porque yo con la Kelly, como les digo, yo nunca he sido pura mía, siempre la he defendido de Martín, siempre la he defendido para que no la chingue. Ya se los dije, ustedes no son de este grupo, llévense a Martín para allá. Pero ustedes se tenían que retirar, si él volvió, porque ustedes siempre estaban ahí, si ustedes se hubieran ido para los orillas de la calle, Martín ya no hubieran retirado. A mí me mojó, ella vio que yo estaba atrás de Martín, pero no dijo, porque no dijo, quítese, porque voy a tirarle agua, yo me hubiera quitado. Ah, pero si ella le hubiera dicho a usted así, Martín me hubiera salido. No, porque solo me hubiera dicho, honora, quítese, si ya estuvo, pero usted sabe cuando no va a hacer algo. Nosotros venimos de aquí con Kelly, ya también nosotros, pues, entendimos a ella, pues, tal vez no nos quiera quedar aquí a nosotros ahí, pues, vamos a Martín. Y como le dije yo a ese, a Marcos, mira Marcos, y tal vez la Kelly se llama, porque nosotros andamos a coche, pues, tratemos de la manera de no llegar tanto ahí para evitar un gran problema. Ya se había dicho ese video, Cúmez, que dijo Wilder todavía, le dijo, mire Kelly, aquel grupo con Marcos anda coche. Nosotros somos otro grupo y solo nosotros vamos, estamos con usted, le dijo, le dijo Wilder ese día. Sí, está bueno, dijo ella, más tranquila ella, porque Marvin no la iba a ir a chancar ahí, pero como llegó Marcos y llegó, y llegó este Marvin, ustedes saben que Marvin anda con ustedes, al huevo tenía que estar metido ahí. Ayuda de que Kelly también lo dijo en el video, quien me quiere apoyar para mi cumpleaños, entonces, hay un suscriptor, se comunicó con Marcos, y él, Marcos, dijo lo que la persona dijo, mire, yo voy a apoyar con dos mil quetzales, pero quiero a Marvin ahí presente, eso es lo que nosotros le comentamos, nada más, es como que usted ahora le manda un dinero a usted, y le dice, mire Nora, quiero que le diga a la Kelly esto y esto, y esto, usted va a decir, Kelly, le voy a tragar dinero y me dijeron que quiera esto y esto, y esto, y esto, usted va a hacer su trabajo y va a hacer el favor que le pidieron. No, y sabe qué, a mí, a mí me han llamado, me han dicho, que le diga, y hasta audios me han mandado, que le diga a la Kelly que hace bien la casa, porque tiene muchas cagadas de gallina, yo nunca he venido, se lo he dicho a la Kelly, o si se lo he dicho, va que no, por qué, porque yo no soy, a mí me lo dio, a mí me lo dio, pero yo se lo iba a devolver ahí, pero tú se me echó, porque si a él le hubiera llegado el dinero, tú se me echó, yo por eso no estaba devolviendo a la Kelly, pero después tú, pero como a Wilder le cayó el dinero, por eso ella no trae el dinero. Ah, no, ¿quién lo quiere? No, igual se lo puedo devolver. Ah, igual hay ningún problema también. Sí, porque a Marco le iba a devolver, porque lo obliga. Que sea 10 que sale, pero dos cargos en mi bolsa. Le dije, a mi bolsa en la condición de tortilla, pero ¿cómo? Le dije yo, miren ahora, a Marco, miren, mejor dáselo a Wilder, porque él sabrá, y le dije a Kelly, mejor entérselo a Wilder, y Wilder ver qué hace. Vino tú, no, él lo voy a agarrar, y él lo agarró, y él se dice que se lo va a entregar a Wilder, o sea que tú vas a entregar a Wilder, cuando él esté presente, pues, cuando él está acá. Pero si usted no quiere, pues, va ahí tú. Lo más, lo más fácil es, miren a Kelly, no lo quiere, para evitar un gran problema. Nosotros lo voy a ir a devolver. Porque si la Nora no quiere, tampoco a la fuerza que le puede salvar un dinero que ella ya no lo quiere, o no, pues, tenga Nora, porque ella dice que no, y no, y se respeta la decisión de las personas, y de esas personas. Exactamente, no viene uno de meterse a la bolsa, a la fuerza, no, porque ella dice que no, está bien, Nora, no quiere. Tampoco, mala onda, ahí está. Sin y al cabo, que ya no voy a hacer un estorbo para ella también aquí. Ya estoy trabajando para ti. Ya no. Ya no. La Nora le dice ahorita porque todavía está alterada, por ejemplo, como se altera. Pero está verde. Como se altera. Ya no necesito trabajar, A puta madre que te llevo a mayor. Y ya estoy bajando. Aquí fue, aquí el jabalí. ¿Vio? ¿Qué dice usted? ¿Dónde está trabajando? Aquí, jabalí. ¿No se necesita trabajar, dice? ¿Se quiere ir Nora? ¿Se quiere ir, Nora? Se quiere ir con Chevin, ¿no? ¿Con tuas? No, hombre, no me llenes, conmigo se va a ir, loco, no te amas a echar a puta, me traigo a la mía, se baja la nora, cambio, no, cambio, no, me voy a devolver a trabajar, me voy a dejar la nora, me voy a dejar la nora y se va a ir con la nora, se va a ir con la nora, oye, vamos para Estados Unidos, oye, está comiendo bolsita, está, está loqueando, le hace mal, yo que de queso, por esta situación, tal vez va a ser igual que un hundito de enxerga, cortando cabello, si usted ya no quiere estar aquí trabajando, usted se siente más tranquila, ya donde estaba anteriormente, usted toma su decisión, porque igual, nosotros aquí estamos trabajando, pero a mi no me gusta trabajar aquí, me gusta mi trabajo anteriormente, uno puede decir, mire, gracias por el trabajo, yo ya pues, ya me apoyo con bastante tiempo de estar aquí, le agradezco mucho, y voy a regresar con, y vos quedas aquí, no estabas cuidando vos a la Killing, allá que su puerta, y vos que crees, que me quedara allá, o qué, pues si, que me quedara allá, si, si, no, 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 supuestamente, supuestamente, está diciendo, es que él está trabajando, no, está allá, que está viviendo con la Killing, si está viviendo, se quedaba allá, no, supuestamente, supuestamente, que son huizos, pero está trabajando, todavía no, todavía no, todavía no, en eso está en el proceso, y vos, si tú no, ya donde la dejaste, si Dios quiere que algún día, vos te vayas a juntar con la Killing, de favor, te voy a pedir, que a mis hijos, nos los vayas a tocar, a ella, a ella, a ella le puedes hacer lo que quieras, lo que quieras, a ella, oye y Nara, está hablando de gastos, decirle lo que ni te dicen, para que es, nadie, callate, no digas nada, a ella, es lo más que le digo yo, mira, pero uno de hombre, cuando se va a juntar con una mujer, que tiene hijos, tiene que saber, que esos hijos, no es de uno, si le puede decir, mira, no es de eso, o decirle a la mamá, mire, a tus niños, están haciendo esto, dígale algo, verdad, para evitar un problema con el papá, de ellos, es como que vos te juntes con una mujer, también, es igual, estaba mal, estaba mal, yo estaba manteniendo esto, imagínate, vos no les pides pegar a aquellos, o si, yo no estaba haciendo nada, eso es lo que va a hacer a ellos, nunca, nunca, si vos miras algo malo, si vos miras algo malo de los niños, a mis hijos se los puedo corregir, yo, no, eso, eso y el otro, por favor, pero yo que venga, me va a dejar para todos, y le voy a, no, tampoco, porque por eso están las palabras para hablar, y tienen que entender, por ejemplo, el nene el otro día, me estaba diciendo, una cosa, mi hijo, hágase para allá, vaya papá, ahorita voy, nena, por favor, baje para adentro, vaya, ahorita voy, pero lo único que me dicen, papá, regálleme 10 quetzales, para mí, para mi hermanita, me dice, para todos, que son tus hijos, son mis hijos, mira, yo quiero, aquí también, cuando no hay, no hay, no como el que, como el que estaba allá, cuando no hay, ahí le dice, chupemos guarro, no, te gusta cerveza, si, jejeje, son cámaras carnales, babos, cargaditas decimos, ajá, es cierto, a mí me gustan las chachitas estas, babos, paso hasta 3, 4 días, echándome las chachitas, y después paso como 3, 4 noches, que no puedo dormir, soy honesto y sincero en decirlo, porque el otro día, mira, me eché las chachitas, 3 días, y me fui a dormir, durmiendo, estaba cuando, sentí que me tocaron aquí, ve, estaba en bolsa, yo, sentí que me tocaron aquí, pura, venga te voy a dar de dar tu moto pisada, vas a ver deslito, jajajajajajaja voy a llevar a vos, llevar la suave, cartona, llevar la suave, aza, si hombre, deja esas pizadas, hombre que putas, dejá esa pizada, mira, como vos te dijiste, todos podamos iguales, esa pizada, que re linche, como quiera, re linchar, como potra, como quiera, a la pizarra, a mi me vale de mar mira cuantas cosas no me ha dicho a mi pero a mi me vale de mar pero vos porque vos has sido su marido cambio yo con ella a Rociada le pedí a la pizarra nos vamos mucho vamos buena hora un reto redaccionado vamos me duele ver a todos comiendo me duele ver a todos comiendo voy a empezar a ayudar no muchas sinceramente la nora pues esta tomando la decisión que pues ella va a saber este seguro vamos yo voy a dejar se me va a cumplir aquí va mi hembra tranquilo el perro 34 en la escuela al agua fuera Cuchín tiene mi amiga se va sacaleche loco bueno vamos a chupar bueno amigo entonces la nora va a decidir si se va a ir pues su decisión de ella y nosotros pues no podemos decir nada más que decirle que que lo piense bien verdad pero si ella ya lo pensó bien pues ella pues dice que se va a ir pues ahí si ya pues en ella va a quedar todo nos vamos a a pasar a retirar verdad ya que pues se hagan problemas entonces vamos a tratar la madera también nosotros no está muy seguido llegando ahí verdad porque si hay algún problema entonces nosotros vamos a tratar la madera ya no estar muy cerca ahí verdad porque cargamos a este coche que anda ahí me sigue por él hasta darnos un problema armamos entonces amigos vamos a ir por acá y nos despedimos así que vamos a ver que va a dar más adelante y nos vemos en el siguiente ya 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 ya